Yo me encontré en las alturas, casi alcancé las estrellas Miren que bajo caí, no más por un mal cariño Por ser un tonto y confiado, todo, todo lo perdí Yo tuve una gran fortuna, casi les podría jurar Con donde yo me sentí No más por un mal amor, todo lo mío se llevó Y hasta mi trono perdí Y hoy que ya nada tengo, y hoy que ya nada valgo Ella también se me fue Ya vence bien este ejemplo, esto que a mí me ha pasado No más por un mal cariño, miren que caro pagué Yo tuve una gran fortuna Casi les podría jurar Donde yo me sentí No más por un mal amor, todo lo mío se llevó Y hasta mi trono perdí Y hoy que ya nada tengo, y hoy que ya nada valgo Ella también se me fue Trávense bien este ejemplo, esto que a mí me ha pasado No más por un mal cariño, miren que caro pagué No más por un mal cariño, miren que caro pasé No más por un malar